Nos dicen que vamos a separar el grupo de dos grupos y uno de ellos va a ser el resto sin poder atacar, sin poder realizar ruidos y el otro grupo, más o menos adivino, que tiene que alivinar lo que se trata cuando uno de los adivinos alivina lo que se trata pasa al grupo de los modos el juego termina bueno, puede ser muy variante pero puede terminar cuando hay un grupo completo de modos, de adivinos para manera que no quedan adivinos en el grupo, etc. y como también el control rate puede ser de distintos niveles de intensidad y por ejemplo los modos que eligen ellos lo que van a hacer es las de escala las cosas así como sabéis como tripe y para este caso vamos a poner lo que vais a tener que adivinar pero algo más adivino ¿vale? así que les perdéis con parejas rápido con parejas rápido venga ¿vale? 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 ¿ya estáis? ¿todos? 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 Tiene una foto. Tiene una foto. Tiene una foto. Tiene una foto. Dice, no sé si es que se sienten a la foto. Chicos, la foto, pues, la foto. Vamos. Ya... ¿Cómo se puede la mano? ¿Qué es el enlace? 5 segundos. 4... 3... 2... ¡Ya! 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 ¡Una, dos y tres! ¡Egrima! ¡No estás ganando! ¡Ah! Pala, 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 pala con cinco gritos Mudo ¡Okey! ¡Chico, que te cremate la mano! 1, 2, 3, 4, fórmula 1. 5, 4, 3, 2, 1, y agua. 3, 2, 1, regaló. 3, 2, 1, va. 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 3, 2, 1, va.